Lesslie se nos cayó en un rapido, por dicho que va agarrada de la cuerda, entonces recojo el remo con cuidado de no tirarlo, hay más gente alrededor, la agarro a ella cara a cara, agarro la cuerda con las dos manos y se arrodilla, la agarro a ella de los hombros del chaleco y utilizando el peso de mi cuerpo, uno, dos, tres y la agarro, y gane para arriba Dejo mal, hagámoslo de nuevo, baja, 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 restire, uno, dos, tres y va para arriba No lo vi bien, va de nuevo Tranquila, por esa razón es que sin chaleco tiene que estar, ya puedes subir sin chaleco ¿Quién no lo vio, pasa lo nuevo? Lo 우 I nessa угla Agarro A A A A Us A